Y hoy viernes recibimos a Magic Néstor, como habitualmente, pero además viene acompañado con más magia, con la magia de Javier en concreto. Buenas, Néstor. Chachán, hola. Por parte de magia, aquí lo tenemos. Muy buenas, Javier, y tu magia, que va a tener que ver, por lo que veo, con cartas también, porque ahí vemos en el tapete. Sí, efectivamente. Bienvenido de momento a esta callecita de París, aquí en Gran Hotel del Acqua, que tú creo que no habías visitado, no nos habías visitado vitorianeando, ¿no? No, no, esta calle, bueno, había estado hace un festival de Navidad hace... Pero sería en otra calle, fuera de Coral. Sí, sí, en otra calle, aquí no. Es más, puede ser hasta en otras ciudades. Fíjate, probablemente, pero bueno, aquí de todas formas vitorianeando no te habíamos visto y hoy vienes con este mecenas, te ha traído Magia y Néstor. ¿Qué me ha llamado? No, no es un insulto ni nada. Mecenas no. Mecenas al viento no nos lleva, hoy te ha dado por la perilla, ¿vas cambiando de look, eliges el mes o cómo haces? Pues cambiar para... En abril has dicho perillas mil. Es para que los niños crean que soy otro, porque no me paran de llamar por la calle. Pero no desveles, entonces. Ah, no, soy otro. Soy dos Néstor. Bueno, en cualquier caso hoy vienes de espectador, porque le has dejado el trabajo de la magia a Javier. Ah, no, de verano no, sí. No, de verano precisamente no, de primavera y con mucha imaginación. Pero bueno, te has tomado la semana de Pascua de fiesta. Y que trabaje Javier. Aquí, el becario, ¿no? Y creo que trae sus cartas también, hemos dicho. Sí, bueno, cartas no son una garaja completa, son unas... Unas cuantas. Y además son especiales. ¿Por qué son especiales? Porque no tienen las corazones, picas, tréboles, rojos o bastos, copas, espadas y oros, sino que tienen unos puntos en medio, un pegado salícito. Toca, toca, toca. Puedo tocar la carta, ¿no? Es que a veces no me dejan tocar las cartas. Sí, sí, yo dejo tocar todo lo que haga falta, ¿vale? Es un punto azul, un punto azul, en cada carta, ¿vale? Sí, puntitos azules. Una, dos, tres y cuatro cartas. Cuatro cartas con un punto azul. Y con las cartas vamos a hacer un cuadro aquí en el tapete, ¿vale? Vamos a ir dejando una a una. Vamos a dejar, por ejemplo, aquí una de las cartas y nos quedarían tres. Tres cartas con el punto. Y vamos a ir dejando aquí unas cara arriba y otras cara abajo, ¿vale? Dejamos cara abajo las que se va a producir la magia. Ahí es donde va a ocurrir el efecto mágico. Cogemos el punto que hemos dejado aquí, lo hacemos así. Fíjense, fijaros. Y el punto de aquí... Desaparece. Desaparece. Vamos con la siguiente. Venga, vamos allá. Vamos ahí. ¡Pum! Fíjense, fijaros, el punto desaparece. La siguiente. A ver, a ver. Y el punto ha desaparecido. Pero bueno, a ver, Javier, ¿dónde están los puntos azules? Porque ahora fíjate que mágicamente... Aquí están reunidos los cuatro puntos azules. Y aquí ninguno, señores. Un aplauso de la clave. Entonces, los puntos estos, ¿exactamente cómo han hecho ese trayecto? ¿Cómo han viajado? Pues dependiendo. Si estaba aquí al lado, los han hecho en línea recta y la que estaba aquí lo ha hecho en diagonal. Sí, ya. Y yo que lo vea. Es una cosa muy curiosa, sí, sí, que tiene esto de la magia así... Pues no sé, pero qué cosas. ¿Tú este efecto lo dominas? Ni idea, ya sabes que soy un pobre hombre. Yo preparo solo lo que hago aquí. O sea, los de los demás, nada, no tienen ni idea. ¿Y tienes algún otro efecto para sorprendernos? Porque, claro, ya que has venido, vamos a exprimirte un poco, ¿no? No solo vas a hacer este de los puntos azules. Nos vemos tampoco últimamente que lo ha traído para sorprenderme a mí. Es para que lo vean esto, este sí lo conocí. Ya se lo he hecho alguna vez, pero este es nuevo. Ajá, o sea, el de los puntos azules ya le habías visto a Javier Azul. Ya le ha trampeado. ¿Por qué? Te he dicho yo que no lo conocía. Bueno, es cierto, ¿no? Que no lo conocía. Ah, vale, el de los puntos azules. Bueno, pues es que tú nos dices lo que te da la gana. Soy un mentirón. ¿Será que ha contestado tu otro yo? ¿Sabes por qué no lo conocía? Porque antes lo hacía con puntos rojos. Y al cambiarle tanto... Y ha dicho él, nunca había visto esto en mi vida. El trasfondo psicológico del juego, cambiarle la esencia, pues lo he dejado al tónico. La veganía le está volviendo al tónico también. Pues era el mismo, el que conocías nos ha hecho. Pero ahora vas a tener uno... Era ya con cartas normales, fíjate. Una baraja normal. Cartas de póker. Hay de estas de los rondos, los régoles y demás familia. Y están todas además. Bueno, eso ya no sé. Nos fiaremos de ti. Vale, ya que está esto aquí, te voy a aprovechar tú esto para que las mezclen, las barajes, las... Ah, sí, es lo que haga falta. Vamos allá. Ya sabes que yo esto... Es práctica. Hombre... La hago mezclar cada día. Solo hacer así también. ¿Quieres el tapete? Yo te dejo tapete. No, deja, tranquilo, aquí, sobre la mesa. Así. Muy bien. Perfecto. Puedes cortar. La baraja, ¿no? Sí, sí. Venga, corto, por lo sano. Bueno, se suele decir, perdonen la expresión, pero la mierda para casa. ¿Ah? O sea, sí, se hace así. Que corta, completa. ¿Qué, que corte más? No, completo. Si quieres tú, tú, lo que te dé la gana. Así tal cual, según está. ¿Tú quieres cortar, Néstor? Sí. Bueno, no sé. Igual crea, mejor. Luego me dicen que Néstor es amigo y que ha cortado para que yo me interese. Sí, no somos conocidos. Exactamente. Podemos cortar. Tú, recuerda, has cortado. O sea, has mezclado, has cortado las veces que te he dado la gana. Sí. ¿Puedes cortar más? ¿Puedes mezclar más? Como tú quieras. Voy a cortar una vez más. Las que quieras. Tú corta. Y puedes hasta mezclar, ¿eh? A mí me da igual. No, no, voy a cortar una vez más por aquí, por lo sano. La mierda para casa, te he dicho. Y ya está. En este juego hasta se puede cortar como las veces. Estos que cortan, que vienen y te cortan así. Y se mezclan así. Como quieras. Puedes cortar así. No, no, tranquilo. Se me las estás mareando luego. No, o sea, aquí es para llenar el tipo. Yo ya está. Yo creo que ya, para que no nos dé más. Sí, me han dicho que está aquí unos 10 minutos y yo hago. Oiga, espérate. Es que queda bocado con el juego. Esa se me ha caído. Igual ha salido volando y luego resulta que es la que yo había pensado. Que no he pensado ninguna todavía. No, no. Se me ha caído sin más. Haciendo, ya está. Vale. Ahora, ya está. Mezclada y cortada la baraja. Mareadísima. O sea, yo creo que ya, igual es hasta de bastos, copas y espadas. Fíjate lo que vamos a hacer ahora. Yo ahora me voy a dar la vuelta. ¿Tú? Sí, sí. Pues cuidado, que estás con un cable y demás. Bueno, bueno, me tapo los ojos. No, no. Yo te advierto. No voy a decir que... Y cuando yo te he dado la vuelta, tú vas a empezar a pasar cartas. Vale, de acuerdo. Vas a empezar a pasar cartas. Bueno, puedes pasar de una a una o si te da la gana, puedes pasar de dos en dos. Vale. Iré haciendo así un trasvase a zoblar. Cuando te canses, coges la carta que queda aquí. ¿Sí? La miras. ¿Sí? La enseñas. ¿La enseño? Para que quede constancia. Sí. La vuelves a dejar aquí. Y tapo. Y tapas. ¿Vale? Vale. Fácil. Venga, voy a ello. Atención, señores. Voy a pasar. Te he dicho que, por ejemplo, que puedas pasar de dos en dos o de tres en tres o de cinco en cinco. Sí, voy a ello. Y yo sigo. Para que yo... Nadie se crea que yo esté contando las cartas por el ruidito. Porque tengo uno y uno. Tres, cuatro, cinco... No, no, no. Ah, bueno. Ocho, veintidós y medio. Ah, me estoy callando. Y esta es la que elijo. Entonces cojo y la miro. Y la miran todos ustedes conmigo. Y es esto de esto. Ok. Vale. Entonces la dejo donde habíamos dicho y la tapo. Y hago así. La cuadro. Y ya está. Perdida. Perdida. Es más, para que yo no pueda pensar, puedes si quieres incluso hasta cortar otra vez, si te apetece, para que se quede todavía más perdida. Vamos a cortar un poco por aquí, así. O por allí. Y por allí también. O por allí, claro. Por allí, espera, que la desplazo. Por allí y por allá. Perdida. Así te gusta, ¿quieres cortar más? Así está bien. Ahora tu carta estará perdida por aquí, por entremedio. Por ahí andará. Sí, sí, sí. Si no me equivoco. Entre 52 cartas tiene que estar perdidísima. Sí. Fíjate lo que vamos a hacer ahora. Atención. Ahora viene el corte más mágico de todos. Sí. Que también lo vas a hacer tú. Ajá. Entonces, por aquí cuando no tenemos más espectadores, vas a cortar. Atención. Oye, pues me vales tú misma. Ah, no, o sea, como no hay nadie, pues contigo Tomás Martín. Es más, es que si hubiera más, te hubiera elegido también a ti. Sí, arréglalo. Bueno, total. Vas a cortar otra vez. Sí. Y vas a hacer dos montones. Procura que sean más o menos iguales, ¿eh? No es imprescindible, pero bueno, que más o menos los dos... Corto una sola vez y hago dos montones más o menos iguales. Más o menos iguales, ¿eh? Vale. Venga, voy allá. A ver, más o menos por ahí. Sí, está... Más o menos. Tampoco hace falta que sean. Y ahora vas a elegir uno de los dos. ¿En cuál de los dos montones quieres que se produzca la magia? Quiero que se produzca la magia en este montón. En este. En este... O sea, seguro, puedes cambiar. En este montón. Puedo cambiar, pero no cambio. Muy bien. Voy a coger este montón, ¿vale? Y este lo vamos a extender. Ahí queda, extendido. Fíjate, atención. En este montón quieres que se produzca la magia. Sí. Aquí se va a producir. Yo voy a cortar. Voy a enseñar una carta. Ahí está. Por ejemplo, en este caso es un dos. Sí, es el dos de tréboles. El dos de trébol, ¿no? ¿Qué haría entonces? Yo contaría una, dos cartas, y la segunda aparecería la tuya. ¿Te puedes creer que puede pasar eso? Por poder, me lo puedo creer, sí, pero bueno. Es casi imposible, porque tú has mezclado, has marajado, has cortado, a veces que te ha dado la gana, has vuelto a recortar. Pues, atención, vamos allá. Entonces tú, cortas. Enseñas. ¿Lo digo? ¿Digo cuál es? Ocho. ¿Perdona? Ah, no, nueve, perdón. Nueve, nueve, nueve. Aquí la loculista, de aquí, ¿eh? De los ganos del agua. Bisléxico. De los ganos del agua, directo a una óptica. Vamos a cortar nueve cartas. Nueve. Cuenta. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Y nueve. Y nueve. ¿Cuál era tu carta? ¿La digo? Sí, sí. El seis de picas, si no me confundo yo con estos palos de cófer. Seis de picas. ¿Cómo andamos de gafia? ¿Te vale el cinco de rombos? Hombre, me podría valer para otra cosa, pero para sorprenderme, no. Nanay. ¿Qué tenemos con Nanay? No, 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 porque fíjate que después de todas las metas, básicamente, hemos contado nueve y efectivamente la carta que aparece en ese lugar. ¡Oh, seis de picas! Oye, esto sí que me ha sorprendido. No quiero decir que el de los puntos azules está... No, porque también me queda un poco fuera de juego. Pero esto, si tú te has girado, no sabes cuál he cogido. Deja, se han caído algunas, pero ahí están bien. Luego las recogemos. Y la ha encontrado. Oye. Flipado me he quedado. Efectivamente. Ni el cinco de tréboles ni nada. El seis de picas, el que yo había escogido. Claro, porque si hubiese elegido otra, hubiese ido a otro sitio. Claro, claro. De lo que tienes. Sí, sí. Habría que haber buscado por otro lado. Bueno, pues, oye, excelente este efecto mágico que nos ha traído Javier. A mí me ha costado todavía decirlo de efectos mágicos. Me sale más truco. Pero claro, truco desvela que hay. Sueles decir truco, es más. No, no, oye. Se te escapa, se te escapa. Estoy muy aleccionada y digo mucho efecto mágico. No, pero... Pero, ¿qué? Por fastidiar a los magos de truco. Yo me voy a decir ahora. Hoy que me ha gastado. Hoy, ¿cómo no estás haciéndolo tú? Seis meses aquí y ahora vas a cambiar el idioma magístico. Este truquito ha hecho. Ha hecho dos. Dos efectos mágicos y muy buenos. O sea, ¿cuál es el mejor? No sé si sabes, Javier, que aquí Néstor nos habla también de la magia del cine. De vez en cuando y viene y nos trae alguna recomendación o no. Porque a veces también nos sorprende. Con la terminología nos apaña. Ni si truco ni si efecto mágico. A veces dices, no es recomendación. Yo digo esta, pero igual no mola. Sí, y a veces digo, y es muy mala, ¿eh? A veces recomiendan o verlas. O sea, es unas recomendaciones muy peculiares. Hoy nos traes dos. Néstor en estado puro. Exactamente. Dos que además son una especie de coproducciones ambas, ¿no? Extranjeras las dos. La primera, ¿cuál es? Mejor que lo digas tú con tu acento así. Oh, la, la. Sí, sí, es francesa, checa y belga. Pero bueno, Madame Marguerite. Eso, vale. Señora Macarita para el camino. Yo lo iba a decir muy mal. Madame Marguerite. ¿Y a qué suena? ¿De qué va? Pues a mí me parece, esta la recomiendo para ver, de verdad. Yo intentaré verla. Además, yo creo que es carnaza para los Florida, que suele haber pelis. De estas. Pues es una comedia dramática y romántica. Trata de una... Mira, es en París, ¿eh? Se desarrolla en París, aquí detrás. En París, en los años 20. Sí, además es, bueno, ya has dicho tú, una coproducción francesa, no me acuerdo. Sí, checa y belga. Belga, sí. Y se trata de esta chica, que bueno, es una chica de clase alta, que es muy aficionada a la música y a la ópera, y suele cantar así en reuniones de amigos, debe ser una chica muy maja, y claro, canta bastante mal, y nadie se lo dice. Pero como que claro, dice que es una chica bastante maja y claro. No, porque, no, 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 no lo puede tener todo. No es vinculante una cosa a otra, pero... La cosa es que es adinerada y es maja, pero cantando... Yo creo que el dinero les hace a todos decir, ah, que me encanta. No se atreven a decirle que no está muy bien en el tono, ¿no? Sí, exactamente, el tono le debe fallar mucho. Además, si escuchan, bueno, si ven el tráiler con audio y todo, verán que es... Y la actriz, ¿habrá hecho esfuerzos por cantar mal o...? Ya, yo también lo pensé, pues no lo sé. O habrán hecho un casting de alguna que no cante muy bien, no sé más. Claro, si lo hiciese yo, yo no tengo que hacer esfuerzo alguno, yo canto así. ¿Canta, cantas como la de la peli? Igual. Bueno, si quieres hacer una demostración, estás a tiempo, ¿eh? Bueno, es otro día que... No, este Javi, que hoy es el prato. Otro día te preparas un tema. Y bueno, y todo se complica. Total, que nadie se atreve a decirle a esta... Me imagino que será a Marguerite en sí. Sí, Marguerite. Que canta un poco mal y que... ¿Qué ocurre? ¿Cuál es un poco el...? Pues que al final se lanza y quiere hacer una actuación ahí en... Vamos, operística, se llama. Quiere hacer un concierto en toda regla. Sí, un concierto, sí, sí. Y claro, pues ya... Pues ya veremos el desencadenamiento de esta... Ya veremos en qué queda, ¿no? Acción. Si no es muy buena cantando y va a hacer un concierto de ópera y demás, bueno, pues ahí está esa... Sí, pero además, joe, lo tiene... Bueno, no tiene acción, por ejemplo, pero eso es comedia, drama, romance, es una... Ah, romance también, ¿eh? Romance también, sí, sí, sí. Es que daba esa pata, o sea, tiene de todo. Esa es la primera recomendación que nos traes hoy, Madame Marguerite, pero hay otra, también coproducción, en este caso argentina, canadiense, rara, ¿no? Sí, más es argentina, pero sí, sí, es coproducción, es verdad, canadiense, sí. Y en este caso, el título... Aventuras es de una novela de, además de hace pocos años, ¿eh? De Pablo de Santis, y va de este niño, que por cierto, se llama igual que Dolph Langren en Rocky IV, Iván Drago. Ajá, ¿se da un niño o qué? Yo creo que no, pero no sé, igual sí, no lo sé, ya es raro, sí. Y es un poco, no me extraña que la traigas, porque es un poco, se ve como ensoñaciones, magia, no sé, no sé de qué va en concreto, pero, bueno, es de juegos de mesa, sí. Pues eso, al fin y al cabo tiene que ver un poco, ¿no?, con los magos. Sí, trata un poco de que este niño se presenta a un concurso de invención de juegos de mesa, lo gana, y además lo más, a mí me parece lo más chulo, además, también, y lo decía Pablo de Santis en la novela también, que lo más bonito es que no se sabe el premio, ¿qué es lo mejor de un premio? Pues no se sabe lo que es. O sea, él se presenta a un concurso sin saber qué puede ganar. Y ha ganado, ha ganado, sí. Gana y no se sabe el premio, y el premio, pues, a partir de ahí empiezan a sucederse cosas que ahora hemos visto, un viaje en globo, una niña invisible, un colegio que desaparece ahí sin más. Sucesos extraños. Sí, sucesos extraños y propios de aventuras. Pero bueno, pero no es de miedo en sí, no es... No, no, para nada. Más de aventuras. Es aventuras y para toda la familia, insisto. Exacto. Bueno, pues esas dos recomendaciones... Sale, ahí teníamos a, bueno, el más famoso es Joseph Fiennes. Sí. Lo habré dicho peor que Marguerite, pero bueno, el hermano de Ralph Fiennes, que todos, el más conocido. Bueno, toda la vida. Más conocido. Y bueno, sí. Y se estrena hoy. Sí, The Shakespeare in Love, salió él, es la película más conocida. Ah, pues ahora que lo has dicho ya me ha venido la cara de... Sí, de hecho ahora está un poco, como digamos, echaba... Está de capa caída. De hecho, yo creo que era el hermano guapo, eh, pero bueno, sí, sí. No, son tus gustos. No, no, oye, no, eh. ¿Cuál para otros? Yo lo he oído eso. Te han contado. Me han dicho. Me han dicho. Bueno, pues nada, chicos, gracias por el rato de magia de cine. Volvemos a vernos el viernes. Javier, tú estás invitado cuando quieras acompañar a Néstor. Tu trabajo te lo permita y que trabaje también, si no él, un poco, porque viene aquí de fiesta, ya ves. Me ha acompañado, viene a verlas. Luego dice que está cansado. Pero es que, ¿no ves que quedamos mal, Javier, tío, aquí? Estamos un poco... Los hermanos Dalton, encima ha venido de raya. La ley de la compensación. Los hermanos Dalton, todos y los dos de en medio. Bueno, chicos, os emplazo a la próxima reunión de amigos. De momento el viernes te espero, Néstor. Y nada, que vaya bien, que la magia os acompañe. Ay, ay, muy bien. Nosotros nos quedamos con John Dos Santos, que nos trae la magia, pero del deporte, aquí mismo, en este espacio vitorianeando, pero dentro de unos segundos. Tenemos que quitar la mesa, tapete y demás. Y a Javi. Y a continuación, y a Javi. Vine, John. No, 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 no. No, 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 no.